Hola y bienvenidos a arroba sebastiangaming Hoy vamos a jugar Creative Destruction Y ya que no hay nada más que comentar Aparte de que es la copia de Fortnite literalmente Comencemos Mientras esperamos la partida Quería decirles que si quieren un saludo en el próximo video Pongan un comentario diciendo Saludo o algo así Y yo lo saludaré Sí, esa es la cosa que les quería decir Ah, y que también estoy feliz porque acabamos de llegar a los 15 suscriptores Y este es más o menos especial 15 suscriptores Algo así, pues no importa Es solo para hacer tiempo antes que empiece la partida Ey, no te quedes atascado Y bueno, les quería decir Que si quieren que yo juego otro tipo de juego Solo déjenmelo en la descripción Como juega la leyenda del zapato o algo así Y yo lo haré Y yo lo haré Entonces sí Pues ya Hay tiempo Ya hay que concentrarnos Porque la partida ya empezó Y listo, vamos a lanzarnos Vamos a ir a esa montaña A la de allá Con mi amigo Martín Por si quieren saber cómo me llamo el juego Ahí está en la esquina Me llamo Sebastián Y bueno Lo siento por no hablar Es que estoy concentrado Muy bien Listo Vamos a bajar Vamos Aquí Me quedé atascado Problemas Ay, no Oh, bien Estaba atascado No, no quiero No quiero hacer No quiero hacer cosas de esas Vamos a entrar No por la puerta Yo entro así Muy bien No hay nada Me ha decepcionado Hay un cofre cerca Búscalo Yo lo busco, señor Vamos Listo Están atacando Y no tengo armas Ay, no ¿Y dónde hay armas? Aquí no hay armas No No quiero pelear Gracias No, gracias No, gracias No tengo armas Y no tengo Intenciones de pelear Vamos a meternos en esta casa Rápido Vamos Vamos Aleluya Por fin un arma Ya valiste Cacahuate No hay que valer Cacahuate Cualquiera que sea Está Supermente Destruido ¿Y dónde está? No sé Pero Que haya sido Valio Cacahuate Toma Eso te pasa Por enfrentarte Enfrentarte A mí Sí, adiós Ok Ok, ok, ok Ok Listo No, no me digas esto Hay más gente ¿Ale usted es cacahuate? Más bien yo valí cacahuate ¿Le gané? Tengo muy poca vida Puntela Listo Otra Punte Muy bien Otra 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 ¿Cuántas Tiene? Listo Muy bien Con estas armas Creo que será suficiente Por ahorita Pero nunca será suficiente Quiero encontrarme Algo Un escar No sé Muy bien de este juego Esta es mi tercera vez Segunda vez jugando Entonces no lo conozco muy bien Y soy muy no por esto En verdad Vamos a quitar esto Porque nos ayudará más tarde Más Dale Dale Empezaron a disparar Y es hora Ya se iré a pelear Yo vi que ahí está disparando por aquí O por allá O no sé Oh ¿Quién está aquí? Oh No sabía dónde estaba Lo siento Yo pensé que él sabía dónde estaba yo Pero no Muy bien Perfecto ¿Qué tiene? Pantalones Y gafas Y gafas Y esto Necesito los vendajes Yo necesito esto Y necesito los vendajes Muy bien Quien se le Quien se me acerque Lo destruyo Ok Voy a ir por acá Quiero ir a esta torre O a esta casa O cualquiera de las dos Lo único que quiero ahorita Es material Porque quiero hacer una 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 plataforma aérea gigante Ahorita verán Ahorita verán La plataforma aérea gigante Que voy a hacer Pero necesitamos al menos Unos mil Dos mil De esto Espero que no me maten Antes de De que De agarrar Mil quinientos Dos mil Mil Porque en verdad Quiero hacer esto Oh mira Una Scar La voy a agarrar La voy a agarrar Y de paso Es especial Muy bien La cambio por aquí Scar Muy bien Voy a agarrar todo No me importa que sea Lo agarraré todo Mío Todo esto va para La mansión aérea gigante Vamos a destruir Este carro también No haga ruido Bueno Más bien Si Quiero que me encuentren Ya quiero Ya Tener un poco De acción Este también Ya tenemos Casi mil Ya va de cien De horas Estamos Estoy en la zona Segura Ahorita la hago Lo más probable Es que la haga Cuando tenga Mil doscientos O mil quinientos No dos mil Eso es demasiado Agarro esto En verdad No hay nadie Y la gente No importa No importa que haya Suministros Ya tengo Buena cantidad De suministros Muy bien Otra más Y así todo el video Esto también Vamos a buscar Vamos a buscar Dos mil trescientos cincuenta O algo así Una más Este árbol Y listo Ok Manos a la obra Con la mansión Del cielo O como se llame Vamos a empezar Agarrando esto Vamos a empezar Poniendo de estos Vamos a empezar Así Así Un poco más Dale 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 Un poco más Van a ver Cómo va a ser De gigante Se los digo Ahora para arriba Vamos Base aérea Y aquí empezamos Con el otro piso Otra 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 Espero que no me lo destruyan Si no me muero yo Y perdo también Mi obra maestra Bueno O la obra maestra Está un poco fea Es verdad Pero no importa Dale Lo que importa de esto Es que sea Alto y grande Otra más Vamos Para arriba Para arriba Más para arriba Más Más Muy bien Momento Voy a quitar esta parte No nos sirve Muy bien Esa parte La tenemos cubierta Y seguimos Está súper fea Pensé que me iba a quedar mejor No 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 te queremos aquí No te queremos aquí Fuera 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 No te queremos aquí Ah Tuve que empezar otra Tuve que empezar desde aquí Pues bueno Hacemos dos No desde aquí Bien 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 Yo lo hago porque soy físico Miren mis lentes Los lentes que agarré me volví súper inteligente Ahora para construir esto Aunque quedó súper fea Sirve Sirve Una base Y las bases sirven para Para hacer bases Esta va a ser una línea recta Esta va a ser una línea recta No sé por qué Pero va a ser Sí Necesitamos línea recta Seguimos adelante Bye 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 Bien Sí Oh Estamos yendo al lado equivocado ¿Es por allá? Pues vamos por allá Vamos 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 No me quiero caer Pero igual Vamos 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 En verdad me quedó grande Me quedó gigante Vamos Creo que hay alguien ahí Pero no importa Vamos 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 bien Vamos bien Ya tendremos que empezar a hacer la bajada Bajamos 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 No Se me acabaron Pum Muerto Pero qué estupidez Me morí ¿Cómo me pude morir así? Qué estupidez ¿Cómo me pude morir así? ¿Cómo me pude morir así? ¿Cómo me pude morir así tan estúpidamente? ¿Qué me caí de la torre gigante? El peor gameplay del mundo Pero qué estupidez Me morí de una forma demasiado tonta Eso pasa por no agarrar más material Destruido Necesito material yo también Oh, tengo un arco Hola Hola Te destruiré tu base Si no te importa Si no te importa Te destruiré tu base Muy bien Bueno Que es increíble la forma de que me morí Oh, este es el arco Muy bien Bueno Vaina ¿Dónde estoy yo? No sé Ok Ok, estamos en el mismo Avión Vals No sé cómo se llame Ah, pero No puedo hacer bien Si esa tipa sigue hablando Deja de hablar Ya no te soporto más Adiós No, se lanzaron mucha gente por acá Pues igual Vamos Ya Y yo no voy a hacer La fortaleza gigante O sí Tal vez la haga Tal vez no De seguro no Porque me morí De una manera Bastante Pero bastante estúpida Me caí No calculé bien Y me caí Fue un completo fail Espero que esta partida La ganemos Qué pena Un cofre Es mío Es mío No es de nadie Es mío Bueno Si es de alguien Es mío Vamos Baja De sol Ese cofre Es mío Está en el aire Cofre Y un cofre Cerca Búscalo Vamos cofre Ábrete Ábrete Sésamo Dale 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 Muy bien Oh Aquí había Mejores armas O no sé Está muertísimo ¿Voy ahí? Muerto Adiós Increíble la manera Todavía estoy Estoy muy De lo que pasó De lo que pasó Que que me hayan muerto Así Es muy estúpido Es lo más estúpido Que me ha pasado Al menos en este juego Porque Como la cuarta vez Que lo juego Entonces sí La voy a hacer de nuevo Pero esta vez Voy a estar seguro Que no me maten Se los prometo Chicos Voy a estar seguro Que solo me maten Gente Y no me vaya A morir Por una caída ¿Qué es esta caja Mágica? Ok Voy a usar esta arma O esta No sé Cualquier arma No me sirve Pero también necesitamos Materiales Que voy a hacerlo De nuevo Pero voy a estar Voy Esta vez no me voy a morir Se los digo No me voy a morir Al menos No a mano De una caída Alguien me puede matar Sí Pero no a mano De una caída Eso fue Bastante penoso Más madera Ya No se puede construir Están atacando O esta Mejor esta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tengo No corras No corras Me voy a matar ¿Me mató? O cosas Vaina 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 Salir Sí Sí Me salgo Bueno Bueno chicos Ese fue el video Un poco Penoso En verdad Pero No he jugado mucho Este juego Si quieren más juegos De Creative Destruction Déjenmelo saber En los comentarios Y si no Díganme Que otro juego Quieren que juegue Por favor Yo soy ArrobaSebastiánGaming Y Chao No Gracias.